Él es el ingeniero Jorge Granados, es el encargado de edificaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social y este lunes expuso ante varios sectores la situación que se vive con la nueva torre de emergencias y la cantidad de rumores que rodean esta construcción. Granados desmintió de forma categórica que la empresa constructora está en quiebra y que la obra está en abandono. Tengo precisamente a decir que nada de eso es cierto, el proyecto no está detenido, la empresa no tiene problemas financieros, estamos todavía con la fecha de entrega para marzo del 2017, tal como había estado definido antes y en estos momentos lo que se está trabajando es en unas mejoras desde el punto de vista estructural que se le quieren hacer al edificio, entonces se le ha pedido a la empresa que algunas de las zonas del edificio no las trabaje tan arduamente para no tener que romper algo que ya se haya hecho y que más bien se enfoque en otras áreas del edificio, por ejemplo en toda la parte exterior y en otras zonas. Lo que sí ratificó es que se tienen que realizar otros trabajos que no estaban contemplados al inicio. En algunas zonas del edificio no meta tanta gente a trabajar, mientras definimos cuáles son esos trabajos o qué alcance van a tener y un poco el costo que van a tener y luego que se enfoquen más en otras áreas, además de que por el avance que tenía el proyecto ya ellos estaban en lo que era acabados, entonces hay muchas áreas que ya no es tanto trabajo de la empresa constructora, sino más bien de los subcontratistas, la gente que viene a poner vidrio, la gente que viene a poner cielo, la gente que viene a poner pisos y entonces eso también hace que en esta etapa de la construcción tal vez se vea un poco menos de movimiento y no es lo mismo cuando están levantando paredes y techos y todo esto, pero el proyecto no se ha detenido. En cuanto al terreno de construcción, también dejó claro que es óptimo para la obra de la magnitud de la nueva torre de emergencias del Hospital Fernando Escalante Pradilla. Eso es totalmente falso, también he escuchado eso, que el terreno no era apto, el terreno es apto para el edificio, en eso no hay ningún problema. De hecho el proyecto sigue su marcha normal, no hemos detenido el proceso ni nada. En cuanto a los rumores, Granados lamentó este tipo de situaciones. Bueno, nosotros realmente no tenemos idea del porqué, precisamente hoy la idea es venir y conversar un poco para que si esos rumores se han dado, pues se eliminen, que tengan información de primera mano de cómo va el proyecto. La Caja Costarricense de Seguro Social sigue acabando con los rumores que agobian tan importante obra.